...como la adversidad. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Señor, que santifica todas las cosas que pedimos, que pedimos en el de ciertas alianzas que al amor y soledad llevarán como signo al acercamiento del matrimonio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo El Espíritu Santo